En Asua, el Hospital Taiwán tiene unas críticas condiciones que según nuestro corresponsal en la zona, Marcos Lorenzo, han implicado desde la falta de personal hasta la falta de insumos. Vamos a la historia. Este centro médico ha sido declarado en estado de emergencia, donde su quinto nivel en el área de niños tiene un pequeño hoyo donde se esconden cucarachas y según se dice, cada noche se pasean como si estuvieran en su reino. La falta de higiene es desastrosa. Tuve las cucarachas andando por encima de las camillas. Esto no es un hospital. Realmente no se puede llamar hospital. Pues se supone que se presta el servicio de salud y aquí uno viene y lo que más se encuentra es problemas. Pero la parte negativa dentro de la carencia en el suministro de materiales no se detiene ahí, sino que también se quejan de que en la mayoría de las habitaciones no funciona el aire acondicionado. Uno trae un enfermo aquí de una emergencia de pronto y tiene que dejar el enfermo ahí con la cama pelada porque tiene uno que sale a buscar sábana porque aquí no hay ni una sábana. O echándole aire aquí al niño con este cartón porque no hay un abanico y es un caliente que no se aguanta. La de noche no se duerme. Este es mi abanico, aquí es un cartón. Estoy aquí desde ayer. Y mira mi abanico, un cartón. ¿Por qué? Porque no hay aire aquí. Y cuando se trata el tema de la falta de medicamentos, el grito en la provincia llega al cielo que tratándose de un centro médico regional se vea tan arropado de pobreza. Mira, hermanito, aquí estamos viviendo una situación difícil. Los enfermeros, los doctores están cogiendo pilas de lucha porque no hay material para trabajar aquí. Están cogiendo pilas de trote. La situación es que uno viene al hospital de Azo, el mentauta Joan, y uno tiene que comprar un vaso para uno hacerse un análisis porque lamentablemente no hay. Acá en el hospital Taiwán, en Azo de Compotela, lo que está pasando es desastroso. Los pacientes ya no aguantan más la precariedad que está pasando en este hospital. Se trae un paciente con una herida, hay que trasladarse a comprar el hilo a otro lugar porque acá no hay hilo para coserlo. Nunca tiene una inyección, hay que irla a comprar al infierno. En lo que viene esa inyección ya el paciente se ha muerto. Desde la provincia de Azo, para NCDN, Marcos Lorenzo.